No hay ninguno de las que atrasca en la desescosa Buena cabrero Buena rato Buena rato hermano Buen cabrero Buen cabrero Buen cabrero Buen cabrero Buen cabrero Buen cabrero Oye cabrero tengo un aeropuesto ¿Puedo ser del grupo? No Ya por favor No 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 Ya puedo ser del grupo cabrero ¿Me dejas ser del grupo? No Oye y si hacemos un tema por ultimo Uno solo uno solo No 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 Broccoli No Broccoli Ya 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 Soy el cantor que nace de la población Que da lucha y vida al contra del opresor Pero no soy aquel que olvida quien es Donde la importancia solo a su interés Mi ser es de manera natural Soy el que trabaja para poderme superar No soy de los que dejen de luchar, ras fracasar Mi tinto me incita a encontrar ese lugar Soy aquella flecha en busca de su objetivo Le doy vida al rap para que tenga sentido No cruzo los brazos ni me doy por vencido No es por boni estrictamente prohibido Orbeon underground junto a Rafa en cara Que pone las cosas mas que clara Que nuestras personas cumplen una linea Hacer lo correcto para combatir la envidia Soy quien soy No oculto absurdos vínculos Mi homie hobby Si monie me acepta donde voy En camino vivo Y somos sencillo en el común De la juventud Que por virtud estima su actitud En ser lo que no somos Y seremos porque seres Que quieren llamar bienes a sus pares o lo quieren Soy invicto adicto al activo que se organiza Contra quien privatiza y asumir su concientiza No soy chileno al menos coincidencia en territorio El odio nace al ser cuando te hacen querer a un homio No soy individual Mi afán es amistad grupal con paz Para evitar que a cierta dampare la soledad Soy amigo de enemigos Que en hermandad la paz busco Y para crecer formé la unión Y acontallera introduzco El ser un fiel al ideal Que al organizarme educó Sincera que es sin acción de mil grupos Me preocupo Soy mi propio aspecto personal Soy un pronombre de lo singular Soy esa voz que se escucha a lo lejos Soy el reflejo de mi yo cuando pendejo Soy la mutación física de una voz Soy un cerebro con rap como característica Soy alguien A la vez no soy nadie Soy el motor para que mi liriga no falle Soy una palabra liberada en el viento El sentimiento que enorgullece el conocimiento Soy un grito libertario Un rabadiario Un comentario necesario para tu inventario Soy un MC Nemesis En éxtasis Poniendo a tu rap en un paréntesis Nací, crecí, vencí y esto producí El veneno que negrece tu matiz Somos la encarnación de un verso de bambata No soy la conclusión ni de un tío ni de sata Soy un boy anti-coboy Ahora le dicen poke Antes eran toys Juguetes que no juegan con juguetes que corresponden No leen las instrucciones y ellos solo se rompen Soy un compa de mis compas No soy preocupado ni de facha ni de rompa No soy un acti antes que un rapper Si no me gusta tu acti que es anti-rapper Soy lo que yo creo No soy lo que no creo No soy poco complejo si algo bueno me hace lejos Soy un reo del rap en el asfalto No soy alveo con este cuatro cuartos No soy un cínico sino que un crítico Que cuentan su historia con hechos verídicos Ya Soy pelusa Soy el cara No soy nada Ocultar mi nombre Desequilibre un orden Deforma su molde Lo rompe desde el borde Así se pudre una vida La hace la mujer y el hombre Diez hombros de cinco hombres Dieron vida a la orbe Y este invitado los apoya con lo que sabe de la urbe Soy el profesor Rosa Con guruguro el paco vuela como mariposa El muro es mi diario Lo que pasa en la avenida lo decifro en prosa Tomo notas de las hojas arrojas De las gotas que botas Pero la cosa es que cuando lees mi artículo Tu opinión te enojas Nunca fui un boy scout Pero la vida de barrio Me hizo un boy de squad Pasaron horas tratando de sacar un backside Y viendo como se hace a nuestra hambre Pidiendo fiado en el mini market o en el bazar Tengo un problema y es evidente Desde chico he sido rencoroso Y sigo siendo lo siento Y voy para los veinte Advierto el viento advierte mal tiempo Soy solitario, sociable Que hable que sepa vivir en el desierto Dejo lo mejor de mi en lo que me dejan de micrófono abierto No soy el que hace saltar al público Soy el que hace pensar en los lugares públicos Soy mi propio aspecto personal Y soy lo que ven, no hay nada que ocultar Soy el que trae el aroma y la esencia Soy el que se hace en paz en la vivencia Soy una marioneta del sistema Soy el que se rinde ante algún problema Soy de las personas con mente frágil Soy de los que piensan que todo es fácil Amina Ya, caro, oye, ¿te gustó el tema como que va? Si, si, se, 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 se. Oye, y ¿puedo serle el grupo? ¡Nooo! ¡Gracias!